Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó para mostrarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una videoreacción Hola amigos y bienvenidas fútbol, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para este canal En esta ocasión estamos acá en la ciudad de Quillota Ciudad, en la quinta región de nuestro país Vamos para la vuelta del partido entre San Felipe y Santiago Wanders Y ahora estamos con dos Jettas al lado mío Tenemos primero al Jetta de la U Que es Ben Rasple Y el Jetta del Wander que es Seba Toro Y ahora esperemos que nos podamos llevar el resultado Que al final de este partido es matar o morir Porque si perdemos nos quedamos fuera de la línea Igual que un empate, así que tenemos que puto ganar Si o no oveja Así es, ojalá que esté bueno Tenemos que puro ganar, hay que puro ganar Hay que puro ganar, hay que puro ganar oveja Así que eso, vamos con el partido Vamos acá en el Batimovil Con todo el, no el Batimovil pues Con todo el Sol DeLorean El DeLorean móvil Igual se empiezan a ver banderas Ya me voy a dar la vuelta Pero si no lo dejo tanto No, por favor Vamos, vamos, vamos Sí, pero lo que creo pinto es esta La de Andes Ahí está Está de Bicentenario de Lucio Fariño Bueno, estamos andando en el estadio Como pueden ver, no estoy rodeado El Seba se fue para otro lado Y a nuestro hermano, a mi hermano Se le quedó el carnet en la casa No puedo entrar No sé, ahora ya como que ya El resultado ya como que me da lo mismo Ya así Se me bajaron todo, absolutamente Todos los ánimos de entrar De todo lo que sea Por esta situación que nos pasó No olviden el carnet No olviden el carnet Ya ni siquiera te piden la entrada Ahora Ahora lo único que tenés que llevar es el carnet Se puede quedar eso Es lo único Ya segundo plano el partido Pero Ojalá se gane igual Bueno, vamos andando Hace caleta Hace caleta de rato No llegábamos tan tarde Un partido Vamos para arriba a la derecha En cualquier parte de donde llega el sol Un minuto silencio Oye, nunca se olviden del carnet Por favor Que puedan Por favor Vamos a hacer la inversa Aunque llegue todo el sol Vamos nomás Bastante gente para un mal horario Un mal día Un día de semana Sí, como el sol Vamos con el partido Vamos Wander Pegarnos la niña Ya juega Uniusa Felipe Ya juega De carnet fútbol chileno Y usted lo sintoniza En el 102.5 FM 129 M Es golazo de Radio Valparaíso Ahí en Quillota Se ha relatado un gol Israel Jason Sosa Puede gritar para sacarme Toda la rabia que tengo esto Sí, pero grita otro nombre ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Cuarta línea! ¡No! ¡No! Pero porque a todo Miren los goles Nomás ¿Hablao el venjado o no? Sol maricón Que molesta el sol acá Tiro libre para Santiago Wanderers La va a tomar El mago El mago El mago Cañete Va a ser su magia No, 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 no No El veja no va a poder entrar Se quedó afuera Es eso Es muy malo Es muy malo No puede ser No puede ser Que estemos así Tapas dónde Hay que hacer una pepa rápido Sí Con eso te metí Es para acá en el VIP de este estadio ¿Listo? Sí, eso es para acá Eso es Juega, viene ese loco El gatito así Saca rápido, saca rápido ¡Ah! ¡A cara! Eso es ¡A fondo! ¡A fondo! Sí o no Tenía más espacio ¡A fondo! ¡Mira talón! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Santiago Guardiola de Valparaíso ¡Santiago Guardiola de Valparaíso! ¡Se presenta el invitado de honor de la fiesta! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Santiago Guardiola de Valparaíso! ¡Gol! 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 Le comió el segundo palo, el primer palo, el Ceballo al defensa ¡Sal! 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 ¡Santiago Waterloo al Paraíso! Dijemos que había el primer gol, habría que hacerlo en el primer tiempo, ¿no? Sí, sí, había que hacerlo Falta, falta, pero falta esa cuestión Oye, sol culiao todavía, no se va, ¿eh? Ya, pero le queda muy poco, ya, le queda muy poco ya Que valga la pena este viaje Está fuera el área, está fuera el área Estaba fuera el área, estaba fuera el área Bueno, miramos el marcador del Estado Municipal Lucio Fariña Esquitador de Windows 7 No No Yo lo que le salvaste, menciona No, no te lo puedo creer Mencionalo, mencionalo Loco Un pase que queda ahí votando, sale Miranda a rechazarla Y el rechazo le rebota al jugador de San Felipe Menos mal que el rebote no entró Nos salvamos, pero... Hay que decir que cambiaron el marcador Después de la presión que hicimos del video Ahora dice... Ahí está poniéndolo 1, mira Pusieron el 1, justo Ahora, el 1 está abajo Traten de levantarlo un poquitito más, amigos, para que quede bien Pero mira, el 1 1 a 1 Levanten el 1, por favor Para que se vea bien en el estadio Va, tenés razón, estoy equivocado Levanten el 0, por favor Ahí muy bien Quedó muy arriba Un poquito más abajo Ahí sí Gracias Vamos Terminó el primer tiempo, chiquillos Cabros, amigos, amigas Terminó el primer tiempo Vamos ganando 1 a 0 Podríamos ir ganando por más, pero... Bueno Es lo que nos toca por el momento Y esperar que sea mejor el segundo tiempo Vamos No, para que vaya a grabar eh Para que vaya a grabar esto No, pero dime que se siente que se le haya quedado el carnet Dime Un error grande Pero... Ya fue... No puedo hacer nada Entran delincuentes Entran buenas que van a tener el carnet Sublantan identidad Y tú no entraste, mira Bueno gente, va a empezar el segundo tiempo Ceballos, el autor del gol En el punto... En el medio de la cancha Empezó Vamos 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 Ahí la tiene el jugador Cañete La tiene Marcelo Cañete Mita el frotazo Luego de la Duba Con pierna derecha El centro que viene arriba El mando de esa al portero Gol 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 if Oye, no te puedo creer lo de Jona, no te puedo creer lo de Jona, esto ya es una estupidez. Nos estamos moviendo para estar cerca del Benjau, ¿sí o no? Claro. Me escribió el viejo Lobo, me gritó, guanderino corazón me gritó. ¿Cachaste? Las dos, las quiero. Las dos. Ah, qué buena. Nada, no cobra nada, loco. No cobra nada, loco. Qué cómodo. ¿Cuánto da, cuánto da? Ah. ¿Cuánto viste da? ¿Seis? Siete diría yo. Me dije, te dije. ¡Corte! ¡Azáquelo! Oye, 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 a Zama Turicus! ¡Lole, oye, 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 oye! ¡Lole, oye, 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 y te apare199! ¡U tunai, oye, oye, y te apare199! ¡Lole, oye, oye, oye! ¡Vanzá bebe199! ¡Lole, oye, 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 oye! ¡U nakissakú, y manos cambiadas! ¡U próxima jugada! Oye, oye, oye! Oye, 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 oye... última jugada! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que gano, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Auncar Abenja que se quedó todo el partido! ¡Viene Abenja que venga para acá! Se negro el gol, ¡vamos! Bueno gente, hasta acá dejamos el video, esperamos que les haya gustado Pasamos a las semifinales de Liguia, que no era lo importante, lo que había que hacer el día de hoy Así que vamos con todo para jugar contra el Tufagasta Un partido... no, con este dibujo, con este dibujo Un partido difícil, así que vamos con todo Si les gustó, hagan su like, cometen, suscríbanse y los veo en otro video ¡Chau, chau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!